Hola a todos y bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy lunes 13 de febrero a petición de muchos de vosotros que me estáis preguntando por el efecto de la niña, cuál va a ser la previsión para este año del 2023. Pues he querido hacer este vídeo para explicaros un poquito cuáles son las previsiones que la NOA está dando ya para este año 2023 sobre el efecto de la niña o el niño y al mismo tiempo cómo esto puede afectar al clima. La verdad es que las previsiones son un poco alarmantes. Hay algunas informaciones o noticias que ya están indicando que si en el 2016 batimos los récords de temperatura a nivel global pues todo indica que si ya como parece ser este año podemos empezar a ver el efecto del niño a finales de año como vais a ver a continuación eso puede indicar que nos podemos enfrentar a un 2023 que puede ser uno de los años más calurosos si no el más caluroso de toda la historia. Así que por lo tanto vamos a hablar un poquito acerca de esto. Fijaros que en primer lugar vamos a ver algunas diferentes páginas que tenemos aquí preparadas para que vosotros veáis exactamente lo que predice la NOA pero en primer lugar ya fijaros que simplemente viendo páginas como la de MeteoBlue en esta página de información meteorológica podéis tener información muy fácil en cuanto a qué es la previsión que se espera según los modelos para el fenómeno del niño o de la niña. Fijaros que aquí tenemos en esta página que tengo aquí preparada para vosotros aquí veis anomalía de la temperatura en toda la zona del Pacífico y bueno aquí veis que por ejemplo ahora mismo en el mes de febrero perdón sí en el mes de febrero donde estamos ahora mismo como veis la temperatura todavía está siendo por debajo de lo que sería lo normal es decir estamos bajo el fenómeno de la niña. Esto sin embargo todo indica que va a cambiar en los próximos meses. Mira si yo pongo ya por ejemplo para marzo fijaros como ya ese color azul empieza a disminuir porque ya las temperaturas superficiales del Pacífico empiezan a aumentar. Si pongo ya abril observar como ya empiezan a disminuir también esos colores azules y ya empiezan a verse aquí unos colores un poquito más más marrones que indican claramente el calentamiento de las aguas del Pacífico. Si me voy a mayo aumenta si me voy a junio todavía aumenta más. Luego por lo tanto los modelos ya nos están diciendo el modelo que estoy utilizando es un modelo de conjuntos es decir es un modelo general que hace un resumen de todos los modelos globales que hay ya me están indicando que probablemente para este verano o para finales de este año las probabilidades de que el fenómeno del niño empiecen a en este caso a cubrir o empiecen a eliminar la niña para empezar el niño pues son muy altas. Fijaros por ejemplo lo que nos dice la NOA. Mira hemos tenido como sabéis tres inviernos prácticamente los que hemos tenido el efecto de la niña aquí los veis perfectamente dibujados esos colores en azul es la temperatura que ha tenido el agua del mar por el efecto de la niña en este caso la cantidad de temperatura que ha estado por debajo de lo que sería lo normal. Ahora mismo como veis estaríamos en 0,8 menos 0,8 grados que sería por debajo de lo normal luego por lo tanto todo el 2022 como habéis visto el efecto de la niña ha estado presente. Vamos a ir viendo las previsiones que hace la NOA. Mira la previsión que hace la NOA es que ya a partir de marzo como veis estemos en una situación más de neutral en una fase neutral que es lo que estábamos viendo anteriormente en el canal de Meteor Blue. Fijaros como ya para abril mayo la fase sería totalmente neutral pero ya a partir del verano junio julio agosto septiembre ya para octubre la tendencia es que claramente el niño empiece a cobrar más intensidad y sustituya por lo tanto a la niña. Vamos a continuar viendo un poquito lo que nos dice los modelos y aquí tenéis más o menos la mayoría de los modelos que si no son todos los que nosotros tenemos aquí en Meteor Blue en la página que os he dicho anteriormente sí que en Meteor Blue tenemos bastantes de estos modelos y como veis más o menos lo que nos dicen es exactamente lo mismo que habéis visto en Meteor Blue. Ahora mismo estaríamos en una situación de unos 0,8 grados por debajo de lo que sería la media normal para las aguas superficiales del Pacífico pero observar cómo a partir de marzo, abril, mayo, junio, julio las temperaturas del agua superficial del Pacífico empezarían a aumentar. Como veis hay modelos que le dan incluso un aumento de hasta 2,5 grados. Hay otros modelos que por supuesto le dan menos cantidad y por lo tanto lo que se hace es un promedio que es esta línea verde que tenemos aquí en la que ya se incluye por ejemplo una temperatura que estaría rondando cerca de un grado por encima de lo que sería lo normal. Eso lo que nos indica es que ya sabéis que a partir de que superemos el 0,5 que por ejemplo sería prácticamente según lo que nos indican los modelos para junio o julio pues probablemente para este verano ya tengamos el efecto del niño en todo el planeta. Esto por supuesto ya sabéis que va a suponer un cambio en el clima global del planeta. Por ejemplo aquí tenemos otro mapa que nos indica más o menos cuáles han sido las condiciones de la niña durante este pasado año y de nuevo cómo indican todos los modelos más o menos cuál es el promedio que se espera para los próximos meses. Fijaros que ahora mismo aquí veis cómo tendríamos un nivel o una temperatura en la superficie del mar que sería en este caso fría pero poco a poco aquí veis cómo la NOA nos va indicando lo que se espera para los próximos meses y aquí ya veis que para el verano junio julio y agosto empezaríamos a tener en este caso temperaturas de la superficie del mar que estarían por encima de lo que sería lo normal. Luego por lo tanto ya sabéis que esto supone prácticamente un cambio en lo que es la meteorología o el clima mundial. Por ejemplo lo que produce esto vamos a poneros esta página lo que produce esto por ejemplo como sabéis es que el efecto del niño lo que va a generar es que haya más sequía o precipitaciones que estarían por debajo de lo normal en la cuenca del pacífico occidental es decir en Filipinas, Japón, etcétera mientras que por el contrario a medida que nos vamos hacia la zona del pacífico oriental pues ya sabéis que en la zona de Perú, Ecuador, en la costa las lluvias aumentarían en promedio y por lo tanto toda la zona del pacífico más oriental sería la que sufriría en este caso los efectos de mayores precipitaciones en toda esta zona. Esto en cuanto a nivel local pero ya sabéis que en cuanto a nivel global todo lo que nos indican los modelos es que claramente el niño siempre genera un aumento de la temperatura global del planeta. Aquí tengo un gráfico que ilustra un poquito esto para que vosotros lo tengáis en cuenta y es como las temperaturas del planeta evidentemente desde los años 1950 hacia adelante van aumentando, esto lo vemos claramente la temperatura media global y como el efecto climático del niño y la niña se dejan sentir. Fijaros que a principio en la década de los 50, 60 u 80 vemos como cuando estaba el efecto de la niña claramente las temperaturas descendían de ese promedio sin embargo ahora a pesar, a pesar del fenómeno de la niña claramente las temperaturas han ido aumentando debido al cambio climático. Fijaros que en el 2016 aquí tenemos en el 2016 como claramente la temperatura del planeta aumentó y ha sido el récord de temperatura media global. ¿Esto qué nos indica? Pues que si en el 2022 hemos tenido un año súper cálido y hemos tenido el efecto de la niña, imaginaros lo que nos puede esperar a nivel global en el planeta teniendo el efecto del fenómeno del niño y con el cambio climático acumulado. Muchos de los modelos o muchas de las previsiones que se nos están indicando ya es que podríamos llegar a ese aumento límite que se espera que no pase la humanidad de 1,5 grados por encima de lo que sería la temperatura del planeta por encima de ese promedio industrial o de antes de la época industrial. Luego por lo tanto es muy probable que este año 2023 y probablemente el 2024 se pueden batir récord de temperatura si realmente se cumple el fenómeno climático del niño para este 2023 a partir del verano. Así que lo tendremos muy en cuenta y veremos exactamente cómo va evolucionando el clima si realmente el niño vuelve a afectar otra vez a un aumento de la temperatura media global. Espero que este vídeo os haya gustado y como siempre ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos del canal.